y dale suculentas de todo este pequeño trasplante que hicimos en macetas independientes ya que por ahí nuestra hermosa Superboom tenía cuatro esquejes bastante grandes los cuales han crecido muchísimo y es necesario darles un espacio más para que sigan desarrollando pues sus hermosas rosetas recuerda que la hermosa Graptopetalum Superboom llamada también o conocida como rosa de mármol es originaria del estado de Jalisco por ahí la vamos a encontrar en su hábitat natural esta preciosa pues necesita mucha iluminación no sol directo pero se puede aclimatar siempre y cuando no nos rebasemos de los grados si tenemos más de 25 grados no la podemos exponer a sol directo porque en automático se puede quemar también es importante mencionar que el sustrato que ella tiene que utilizar debe ser un sustrato que drene perfectamente para evitar pudrición en mi caso utilizo un 50% de mineral y un 50% de orgánico por ahí me han preguntado si utilizo algún fertilizante químico nunca utilizo fertilizante químico el único fertilizante orgánico que utilizo es el estiércol de borrego ese es muy bueno para las suculentas pero tampoco en exceso y de preferencia debe de ser totalmente en polvo para evitar moscas gusanos y ese tipo de pequeñas plagas eso es lo único que utilizo como fertilizante orgánico y eso es lo único que utilizo como fertilizante orgánico y me va muy bien lo único que utilizo es lo único que utilizo que es lo único que utilizo yo creo que es lo único que utilizo yo creo que es lo único que utilizo pero no quiero tapar las no quiero cubrir las con el sustrato y así que vamos a retirar por ahí vamos a retirar retirar dos o tres pequeñas rosetas que están muy pegadas al tallo y que pueden quedar muy cubiertas de sustrato pero esa ya es elección de ustedes si ustedes quieren retirar hijuelos lo pueden hacer si quieren dejarlos los pueden dejar en mi caso solamente vamos a retirar dos o tres pequeños pero realmente van a quedar muy muy bien la hermosa grab tu petalum super boom debe de tener un riego normal no debemos de excedernos en el riego esta preciosa en primavera la riego cada siete días cada semana a veces cuando hace mucho calor las llego a regar dos veces por semana pero al ser unas suculentas con hojas gordas pues obviamente mantienen mucha reserva en esas hojitas y se pueden mantener muy bien ellas no son de raíz profunda la super boom no tiene raíz profunda si ustedes pueden observar ahorita no han sacado así una super raíz o tan no 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 y es sorprendente porque las rosetas están enormes están gigantes y son muchísimas y realmente de raíz tienen casi nada me llama mucho la atención porque no puedo creer que tengan tanta roseta y muy poca raíz y se mantengan bastante bastante bien la temperatura no la debemos de bueno dejar mucho tiempo pasando los 25 grados porque se puede quemar también es importante que cuando nosotros hagamos el riego lo hagamos en el sustrato literalmente para que las hojas no se dañen no provoquemos hongos porque es muy propensa a tener muchos muchos hongos así que hay que regar literalmente en el sustrato y de esa forma ya se va a mantener bien con las hojitas cuando nosotros notemos que las hojas empiezan a ponerse como oscuras o simplemente cambian a un color marrón quiere decir que se están quemando y que necesitan menos exposición solar así que si podemos ponerles por ahí una malla sombra que pueda protegerlas estaría perfecto de hecho pueden resistir mucho mucho la lluvia pero si es importante que pongamos o utilicemos un sustrato que drene perfectamente por ahí mucha gente siempre utiliza el 50 y el 50 si tu estado es muy húmedo muy lluvioso yo te recomiendo un 80% de mineral y un 20% de orgánico para que ellas se mantengan bien y no se te lleguen a pudrir la graptopétalo un super boom la podemos reproducir por semilla también por hijuelos es una suculenta que da muchos hijuelos y también pues obviamente pues los hijuelos son los preciosos que nos dan en los tallos se las podemos los podemos desprender sin ningún problema de esa forma podemos cuidar a esa hermosa graptopétalo un super boom pues seguimos con esta otra hermosa es un sedum clavatum el sedum clavatum también lo podemos cuidar muy fácil él también resiste muy bien las lluvias pero es importante que coloquemos un buen sustrato que drene en este caso estoy utilizando de igual forma un 50% mineral y un 50% de orgánico de esa forma podemos cuidar a nuestro hermoso sedum clavatum hace poquito hicimos por ahí el trasplante hace algunos meses pero ya necesita otra maceta más grande tenía dos opciones una era podar literalmente todos todos los esquejes de este sedum clavatum y mantenerla en la maceta donde estaba y dos era comprar una maceta más grande y trasplantar y opté por la segunda opción conseguí esta hermosa maceta que es bastante grande y aquí quedó excelente va a crecer mucho el sedum clavatum actualmente está floreciendo tiene una floración color blanca bastante bonita te vuelvo a repetir resiste perfectamente las lluvias tiene aproximadamente un mes que no lo riego y se mantiene bastante bien aunque le han caído como dos pequeñas lluvias muy ligeras y se mantiene súper bien pero yo no lo he regado para nada y al estresarse se pone con un color rojizo y cuando se pone un poco amarillito quiere decir que necesita pues más sustrato porque está careciendo de nutrientes vean qué bonito ya le dimos nutrientes nuevos así que se tiene que poner hermoso y obviamente con los cuidados y con la lluvia que espero en esta semana llueva aquí en Puebla pues vean se van a poner hermosas ellas todas están a sol directo y también las tengo protegidas con la malla contra granizo y no las he regado a la super boom tampoco las he regado se mantienen bastante bien por ahí les cayó una pequeña lluvia o dos pero muy ligera y con esa agua se han estado manteniendo y no voy a regar porque empiezan las lluvias y no quiero que estas hermosas pues se me lleguen a pudrir pues cuídense mucho suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo bye